Estos dos, tres minutos, pero usted sabe, estamos hablando con el secretario de la CAM y como buen colombiano es de bastante hablar, así que le ruego por favor, ministro, un poquito cuadrar su cámara un poquito para sacarlo en las redes, hacia abajo, tiene mucho lo que llamamos techo, ahí está, techo, ahí está. Vamos a comenzar esta entrevista y vamos a invertir la forma, le está hablando Eduardo Mendoza Paladines, estamos en el diálogo, aquí en I99 TV, en I99 Radio, arranca Ramiro Cepeda con el ministro, Sí, Alberto, cierro yo. Ministro, buenos días, Ramiro Cepeda acá en la mesa de diálogo y me salió un gallo. El presidente Lazo le ha puesto a usted una vara muy alta y dijo que hay que aumentar la producción petrolera, no me acuerdo la cifra, pero a una producción importante que amerite y que ayude a la economía nacional a aumentar sus ingresos. ¿Cómo vamos en esa tarea que le ha propuesto el presidente Lazo? Y como usted sabe, es un hombre muy exigente y de plazos cortos. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. El nuestro, ministro, el nuestro. Siempre quise estar en la radio de ustedes, pero la verdad que los horarios nunca me permitieron y me da mucho gusto estar con ustedes. De igual manera, ministro. Va a estar un poco complicado pasar a hablar de petróleo luego de una clase culinaria de parte del secretario de la Cámara. La verdad que sí, la verdad que sí. Y a propósito de esto, déjeme decirle que me he reunido ya como dos o tres veces con el secretario, un hombre muy simpático, de trato fácil, inteligente, sin duda, pero que además hemos topado con él temas no solo bilaterales, sino digamos regionales en cuanto al mercado eléctrico, que es un tema supremamente importante y que permitirá a los países hacer intercambios de producción de energía, de generación a precios competitivos, adaptados a las realidades de cada uno de los mercados. De manera que hemos trabajado intensamente, sobre todo en el aspecto normativo, que la CAN tiene, pues, como así lo determina sus estatutos, tiene esa posibilidad de definir leyes y reglamentos supranacionales. De manera que para mí ha sido un gusto volver a ver al secretario y siempre, como es muy afable y de trato fácil, acabamos siempre terminando en nuestras reuniones de hablar de cocina, de turismo colombiano y, como no, de aguardiente también, que es... No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ministro. Usted se la sabe completita. Bueno, volviendo al tema más serio, que es el de la producción petrolera. Bueno, efectivamente, el presidente Lázaro nos ha puesto una meta de un millón de barriles al concluir su periodo de gobierno. Meta, como usted se ha mencionado, no es una meta fácil, pero demanda mucho esfuerzo, dedicación y, sobre todo, quiero recalcar compromiso. Compromiso de todas las partes involucradas en este tema. Esto es la empresa estatal ecuatoriana Petrocuador, las empresas privadas que trabajan para Petrocuador y aquellas empresas privadas que tienen contratos con el Ministerio de Energía. De forma tal que este es un compromiso de todos los actores para llegar a esa meta del millón de barriles. Insisto, meta ambiciosa, pero que estamos trabajando intensamente para lograrlo. Y para hacer esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto una primera meta, que es la diciembre del 2021. Es una meta de 526 mil barriles, diarios del promedio anual de producción. Es una meta también muy, muy complicada, pero no imposible. Y estamos trabajando con todos los actores nuevamente para llegar a este primer escalón de una larga trayectoria hacia el millón de barriles. Ministro Bermeo, de la experiencia que tengo y tenemos de haber conversado con algunas personas que han ocupado su cartera, y yo tuve un querido amigo que la ocupó, me comentaba lo complicado que es la estructura, le voy a poner un nombre, entre comillas, sanitaria del personal, que está a veces en funciones en determinados cargos, en cuya probidad no son muy de fiar. Ha habido mucho negocio alrededor de una estructura corrupta, por ponerle ese nombre con todas las letras. Entendemos y conocemos la honorabilidad del presidente de la República y de la gente que lo rodea. Pero una estructura de esa magnitud necesita de una autoridad que vaya a destruirla. Me imagino que se está trabajando en eso y la pregunta es, ¿qué logros se han conseguido para que eso, que fue horrible en el pasado, simplemente quede estirpado de la historia de ese ministerio y del negocio del petróleo que ha tenido muchas aristas en la corrupción? Efectivamente, la historia nos ha dicho cuáles han sido esos problemas vinculados a los manejos poco claros, sobre todo en la estatal petrolera ecuatoriana. Hay que ser frotales, hay que ser directos en este tema. Y desde que yo tuve la suerte de posicionarme como ministro de Energía, hemos tomado decisiones fundamentalmente orientadas a una reestructuración interna de petróleo. Hemos tomado decisiones, por ejemplo, y valga la pena aquí hacer un pequeño paréntesis. Petro, Ecuador tiene autonomía administrativa y financiera de forma tal que el ministerio lo que ha hecho es simplemente fijar políticas, ¿no es cierto? No estamos, no me, yo no me adentro en la administración misma de Petro, Ecuador. Pero lo que sí he pedido es que se sumen medidas drásticas contra la corrupción. Voy a dar pequeños ejemplos que al final dan la forma y la figura completa. Hicimos una reestructuración en el Departamento de Comercio Exterior. En el Comercio Exterior está centralizado todo el negocio de exportación petrolero, cuyos volúmenes, cuyos precios son importantes y que requieren un ojo y una mirada muy cercana. En el caso de las licitaciones o las rondas para venta de crudo, por ejemplo, se hacen todas, se hacen todas vía Facebook Live, se hacen procesos públicos de manera que estén esos procesos con acceso directo de las personas interesadas. Esto no, esto es, digamos que, una apertura de sobres televisadas, por llamarlo de alguna manera. Asimismo, hemos hecho reformas al interior del área de exploración y explotación petrolera. Hemos tomado medidas en la refinería. Es decir, hemos ido tomando medidas que apunten, como es natural, a sanear a esa empresa y a dotarle de toda la transparencia que el proceso y el negocio petrolero así lo demandan. Quiero recordarles a ustedes y aprovecho la oportunidad para comentarles que las normas anticorrupción están en proceso de implementación. Esto se ha hecho por, digamos, por sectores de la industria petrolera, de manera que lo estamos implementando y será una buena noticia que en los primeros meses del próximo año tendremos la empresa estatal Petroecuador adherida, como es obvio, adherida e implementada una norma internacional anticorrupción. Por otro lado, ya que me toca este tema, me vienen algunas ideas a la cabeza. El Ecuador es signatario de una, digamos, una institución mundial que se llama la Institución por la Transparencia, que fundamentalmente fue creada para minería, que es otro aspecto que tenemos aquí en este ministerio para controlarlo y supervisarlo. Y esta iniciativa, que se llama EITI por sus siglas en inglés, exactamente lo que hace es permitir que la industria petrolera o la industria minera, en este caso, transparente sus contratos, transparente sus ejecutorias, sus actividades y además rinda cuentas. Esos son los dos grandes conceptos de esta iniciativa, transparencia y rendición de cuentas. Esto lo le paso a Alberto Quitana, que continúa con la entrevista. Claro, siempre es grato poderlo saludar, ministro. ¿Cómo le va? Oiga, el presidente Guillermo Lazo acaba de decir en Madrid, allá en la capital española, esta frase, ¿no? Dice el gobierno, refiriéndose obviamente al gobierno ecuatoriano, no tiene recursos ni una gran capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, nuestro modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo ecuatoriano, se apoya mucho en el sector privado. buscamos alianzas público-privadas en el sector petrolero, minerales, en las telecomunicaciones, en las infraestructuras y en las energías. ¿Qué más o menos podríamos prever que se daría, ¿no? Porque hemos detallado muy ampliamente acá, incluso ayer transmitíamos en directo las actividades, las reuniones con la Cámara de Comercio de España, ¿no? Que tenía el presidente con la corta comitiva que lleva precisamente. ¿Qué podemos prever en el área que usted maneja, que es de petróleo y que es de minería, como hace un momento lo sintetizaba, ministro? Se olvidó de energía. ¡Ah, energía! Perdón. Vea eso, caramba, energía, claro, sí. Pero fíjese usted que las tres áreas que usted ha hecho mención, todas requieren de inversión privada. Exacto. Entonces, el gran concepto que une a estas tres actividades importantísimas para el país por la generación de dinero para la caja fiscal, todas ellas, digo, están como línea transversal la inversión privada. Y si usted mira en detalle el decreto 95 relacionado con hidrocarburos, el decreto 251 relacionado con minería y este último eléctrico, el 238, vinculado a energía y electricidad, todas tienen un denominador común que es la promoción de la inversión privada y para ello algunos elementos también comunes, seguridad jurídica, obviamente, un marco normativo adecuado, una posibilidad de solución de conflictos entre las partes en un tribunal internacional, es decir, aquellas señales y aquellos hechos concretos que permiten al inversionista mirar a Ecuador con ojos claros, con ojos además de interés y de apetito por las distintas áreas que manejamos en el ministerio. Ministro, sí, perdón, sí, ahí, en esa línea, antes de ir con nuestro principal, el abogado Eduardo Mendoza Paletina, hay un temita, hay dos cucos, yo le llamo haciendo dos cucos, hay el uno, el que tiene que ver con que, como que no terminamos los latinoamericanos en general y los ecuatorianos en particular, aquello de las alianzas públicos privadas, el hecho de poderte asociar para sacar beneficios y siempre estamos con aquello, ¿no?, como que se ha hecho apología del delito, el hecho de que puedan trabajar conjuntamente el sector oficial, formal, un Estado con la empresa privada. Y el otro es el tema de la amenaza ambiental y sobre todo lo llevo al escenario que se nos pone a partir de ahora luego de la cumbre de Glasgow, ¿no?, en Escocia donde ha estado el presidente y que obviamente va a dejar directrices que van a influir en las actividades a nivel mundial, ministro. A ver, yo espero que los cucos a los que usted hace referencia sean solamente por Halloween. Fueron las suegras esas, esas fueron las suegras. Pero, a ver, ¿por qué tenerle miedo a la inversión privada? Se ha hablado también y vale la pena, aprovecho esta oportunidad para aclarar nuevamente, no se trata de privatización, por Dios. De vender los activos del Estado. No se vende uno solo al filero del Estado. Ok. Aquí los activos del Estado pasan siendo operados por el sector privado y simplemente lo que se hace es delegar a esa iniciativa privada a que opere justamente por dos razones. Primero, porque el Estado no tiene los recursos. ¿Cómo vamos a exigir al Estado ecuatoriano en este momento que dé atención de cientos y de miles de millones de dólares, por ejemplo, para construir centrales de generación, sean estas hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas o lo que fuere, si no tienen los recursos? Y, sin embargo, estaremos, si vamos en este mismo plan de no tener sistemas de generación nuevos y que se incorporen al sistema nacional de generación, ¿cómo vamos a atender la demanda local que está creciendo, obviamente, a medida que se va creciendo la población, pero además habrá un crecimiento industrial por la lógica esta de la inversión privada en áreas también industriales en el país? ¿Cómo vamos a atender esa demanda de energía? Entonces, tenemos que promover a que el interés privado, a que el apetito privado pueda venir acá al Ecuador y en el tema de las energías, fundamentalmente las energías renovables, las energías limpias, tenemos que dar toda la apertura para que se desarrollen ese tipo de proyectos que, independientemente del tema económico, que es importante, también están alineados con la política del gobierno respecto a energías limpias, a la promoción de energías renovables y sobre todo a ir desplazando gradualmente al uso de combustibles fósiles. No puede ser posible que tengamos decenas de miles de galones de diésel llevándose todos los meses a Galápagos para poder generar energía eléctrica en las islas. Hoy declaradas en el interés nacional, internacional, con más de 170 millones de vistas que ha tenido la declaración del señor presidente respecto a la extensión del área de Galápagos. De manera que todo esto tiene una vinculación entre cada una de las áreas que manejamos en el ministerio. ¿Cómo atendemos la demanda del sector minero que va a ser importantísima para el país? Ahí está el futuro de los recursos económicos. ¿Cómo vamos a atender la demanda energética que tienen las empresas mineras si no tenemos proyectos de generación? Hoy, hoy, no mañana, hoy. De acuerdo, las necesidades son de hoy. Sí, Sí, y solamente algo, desde mi punto de vista, no pierda la posibilidad, porque si bien es cierto que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia está pues para poder dar a conocer los aspectos que lleva adelante el Ejecutivo a través de todos sus ministerios, lo que ustedes hacen de pronto se queda corto y sobre todo con esto que estamos tocando, con los temas del compromiso, con el tema ambiental, con todas estas estrategias utilizadas, de pronto, desde mi punto de vista, se quedan cortas en lo que tiene que ver con el conocimiento, a lo que yo me refería, ministro, como cucos. Lamentablemente, en el imaginario la gente está metido eso, y eso sí amerita una campaña, la gente hay que hacerle ver que no hay nada de malo en poder trabajar conjuntamente el sector empresarial privado con el sector público en esta iniciativa que van a redundar en beneficio del país entero y lo otro lo del compromiso ambiental. Permítame que está con las otras inquietudes nuestro principal Eduardo Mendoza Paladine. Qué gusto, una vez más, mi querido ministro, lo he escuchado atentamente y me voy a referir la verdad que el gusto ojalá que podamos tenerlo algún momento acá en cabina como vienen los ministros, yo sé que es difícil por sus actividades pero si no más que sea saludarlo personalmente, pero bueno. Compromiso formal, Eduardo, yo voy a su cabina el próximo viaje a Guayaquil. Amén, muchas gracias ministro. Queda entonces, hace una semana conversábamos con Fernando Santos Alvite que es un conocedor del tema de petróleo por los precios, lo llamé a Fernando Santos y hablamos nadie tiene la bolita ni la varita mágica para saber pero lo interesante con esto es que nos ha permitido de alguna manera mi querido ministro tener algo más de ingresos. Juzga usted que el precio se mantendrá como aspiramos más aún que en la proforma lo han puesto en 60 y pico se mantendrá digámoslo así en esos niveles y quizás un poquito más o sea más de 70 90 este año y posiblemente los primeros meses con el invierno del primer mundo que demanda mucha energía. A ver, hacer predicciones sobre el precio del petróleo siempre es difícil pero además corremos el riesgo de volvernos nostradanos y eso es verdad a ver si uno mira a los analistas que están en los mercados del mundo entero hay analistas por ejemplo el Banco de América que prevé que podría subir hasta 120 dólares o un poco más el precio del barrio del petróleo va a depender mucho de la crudeza del invierno en el hemisferio norte va a depender de la demanda de los usuarios pero también va a depender cómo están los temas de costos de energía acuérdese usted que hoy por hoy en Europa y en España en particular están con un récord histórico más alto de valor de la energía digamos de la tanilla de la luz por llamarlo así de manera fácil entonces todos estos elementos más la producción más la decisión de la OPEP de incrementar muy poquito la cuota de producción de estos días más la expectativa de crecimiento de Estados Unidos con consumos cercanos a los 10 millones de barriles por día todo esto que son elementos que al final del día confluyen y definen un precio precios que se llaman precios futuros además hacen prever que los precios estén digamos que ojalá podamos tener un precio promedio anual el 22 de alrededor de 70 75 dólares esto dicen los analistas como lo digo yo si es que esto es así estaríamos por encima del valor de la conforma entregada a la asamblea para su revisión y observaciones y todo lo que esté por encima evidentemente nos da un margen totalmente y yo lo escuchaba al ministro Cueva hoy en la mañana en el Coavisa en una explicación precisa muy técnica tal vez pero además con mucho fundamento respecto a las consideraciones de la elaboración de la conforma que están básicamente orientadas a ir como objetivo central y fundamental a reducir gradualmente el déficit entonces claro cuanto más petróleo tengamos y cuanto más alto es el precio apunta en esa dirección precisamente en reducir ese déficit y sobre todo destinar recursos Eduardo para temas prioritarios como los que ha repetido el señor presidente reiteradamente atacar la desnutrición crónica infantil por ejemplo dotar de agua potable a sectores urbanos marginales o rurales total de saneamiento si uno mira los indicadores de cobertura de agua y saneamiento para el sector rural son muy bajos y debería volvernos como país que no atendamos esos sectores y es aquí donde la minería donde la intensidad donde la donde la actividad petrolera cumple un rol importantísimo no solo por la generación de recursos per se sino también por las contribuciones que hacen por ejemplo para la Secretaría Técnica Amazónica en donde se llegan los recursos de las empresas que operan en esa región para atender fundamentalmente proyectos prioritarios como los que acabo de mencionar de forma tal que cuanto más alta sea la producción y más alto el precio del barril tendremos más recursos para atender precisamente estas áreas que han sido por falta de recursos fundamentalmente relativamente postergadas Ministro Bermeo yo tengo sé que tenemos unos minutos más usted habló hace un momento y me gustó porque es la filosofía que compartimos con el Presidente de la República con el Presidente Lazo respecto a la corrupción se dan cosas yo sé que no es directamente usted pero en el área de Petro que empresas cambian de dueños o de nombres de los accionistas y vuelven empresas que han tenido problemas y situaciones anómalas y gente que ha tenido y esto no tiene que ver con usted que tiene poco tiempo se ha tomado yo recuerdo cuando entrevistamos años atrás Alberto te acordarás Ramiro de René Bucarán o sea entrevistamos a mucha gente y pasa lo mismo no le cambian a la compañía el nombre se asocian con una compañía que arman en Canadá en Estados Unidos en Europa y cambian el nombre ¿cómo se puede hacer Ministro? ¿qué hacemos? ¿cómo podemos lograr que esto se dé menos para que sea una gestión tan buena como la suya pero también que Petro demuestre que está cambiando en pro de la anticorrupción y de esa forma va a mejorar su eficiencia en favor de los ecuatorianos? Yo creo que eso hay una forma muy sigámoslo sencilla si una empresa cualquiera que esta sea su contratista o proveedora de servicios de Petroecuador es declarada incumplida o por por falta de cumplimiento de sus contratos o porque ha hecho de mala manera mala calidad de las obras encargadas pues simplemente tiene que ir a una lista negra y de hecho va a una lista negra hay que revisar quiénes son los accionistas de esa compañía y tener la precaución de que otra compañía con otro nombre Mickey Mouse y compañía no tenga los mismos accionistas pues de manera que esto creo yo que es vamos a decirlo relativamente sencillo por otro lado yo creo y así se lo está haciendo Petroecuador hay que ser más estrictos y severos en la selección de los contratistas absolutamente de acuerdo yo creo y está bien yo comparto el criterio de ser más universales en el sentido de dar más oportunidades a más compañías a más mano de obra ecuatoriana sí pero no podemos darle por ejemplo para perforar un pozo a una compañía que tiene experiencia en catering claro sí imagínate estoy me estoy yendo a los extremos para graficar de mejor manera cuál es la idea a la que estoy tratando de llegar es decir tenemos que ser mucho más exigentes mucho más restrictivos si cabe el término en cuanto a la calidad y a la experiencia previa de cada una de estas empresas porque mucha mucha gente cree que por el simple hecho de estar calificada ya en Petro Amazonas perdón de las actividades no Petro Ecuador tiene una lista muy clara muy definida respecto a las actividades y a las compañías que pueden acceder a ese tipo de actividades tanto es así que la calificación de las empresas proveedoras de servicios se las hace por actividades por áreas de expertise no necesariamente para todo lo que Petro Ecuador puede proveer y ahí radica la preocupación que debemos tener para que las compañías que se les adjudique un contrato cumplan cumplan la cabalidad para eso hay garantías para eso hay control de calidad para eso hay ejecución y sanción y un régimen sancionatorio con los contactos querido ministro agradecerle su gentileza sé que tiene otra reunión le mandamos un abrazo gracias por estar en I99 FM y I99 TV estaremos esperándolo y conversando gracias por su gentileza de apertura tenga usted un buen día reitero mi compromiso ahí estaremos en su cabina lo esperaremos con un cafecito acá en Guayaquil al ministro que al parecer tan bien como que ha tenido de escuela colombiana para mí que se formó en alguna universidad bogotana yo más de eso creo que le gusta el buen comer porque se demoró como 5 minutos hablando de la comida así que le vamos a tener acá un buen ceviche un bolón gracias ministro querido como se que queda legislado en cámara queda registrado tenemos restaurantes a la disposición no se preocupe gracias ministro tengo gusto saludarlo 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 Gracias.